Estás escuchando Atlántico en Deportes, el programa deportivo más escuchado de Barranquilla. ¡Seamos amigos! ¡Aguila Rojas! ¡Tomémonos un quinto! ¡Aguila Rojas! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Rojas! Está en ti descubrir nuevos lugares conectados con una mejor señal. Pásate a Móvil ETB Prepago con el paquete de 10 gigas y recibe 20 gigas hasta por 6 meses. Además, disfruta de minutos y mensajes ilimitados a todo destino nacional durante 30 días por solo 20 mil pesos. Cámbiate ya en ETB.com o acércate a un punto de venta ETB. Válido del primero al 30 de junio de 2022. Conoce términos y condiciones en ETB.com slash TIC. Con una red de 45 hospitales y centros de salud en todos los barrios. Con la vacunación de toda nuestra gente. Paga tu impuesto predial hasta el 30 de junio y evita intereses moratorios. Aportala tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. ¿Qué qué? Que llegó el nuevo tamaño de Fruco a la tienda. Sí, Fruco llegó con un super saque, todo con 50% más de contenido a tan solo 1.500 pesos. 50% más contenido por solo 1.500 pesos. Sí, la salsa de tomate y mayonesa Fruco, la de calidad, la espesita. Llegó con su nuevo tamaño, Super Salletón, con 50% más de contenido que el Sallet actual a tan solo 1.500 pesos. Pide ya, Fruco, tomate y mayonesa, Super Salletón, a tan solo 1.500 pesos en tu tienda más cercana. Precio sugerido para nuevo empaque de tomate y mayonesa a 120 gramos. Energía Solar. La compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional. ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado. Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua. Máximo aislamiento por su sellamiento acústico. Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asómese por la ventana que es. Ecomax. Vaya Energía Solar. Mayores informes. Energíasolarsa.com Energía Solar. El poder de la calidad. Gasolinas baratas hay muchas, pero Texaco con Tecrón es insuperable. Una sola. Dale a tu carro lo mejor. Texaco con Tecrón solo en las estaciones de servicio Texaco. Calidad y pureza para tu vehículo. Notarás la diferencia. Así como este ritmo se mueve tu carro después de tanquear en las estaciones de servicio Texaco 4 y Texaco 10. El recurso humano de las estaciones de servicio Texaco 4 y Texaco 10 a disposición de nuestro público. Texaco número 4 en la calle 73. Texaco número 10 en la calle 54. Las 2 sobre la carrera 43. Estrenamos Sala de Ventas Constructora Villalinda. Te ofrecemos información diariamente de todos nuestros proyectos en Soledad, Barranquilla y Baranoa. Avenida Circunvalar, número 3007. Teléfonos 385-4408 y 301-315-3506. ¿Eres de los que no se lavan las manos? Hoy Geselka te invita a hacerlo con agua y jabón cada dos horas o cuando tosas o estornudes. Vayas a preparar y consumir alimentos y bebidas. Uses el baño, regreses de la calle o estén visiblemente sucias. Cuidarte empieza por tus manos. Pellíscate. Los nuevos desafíos exigen la mejor formación y nosotros estamos contigo. Becas de solidaridad del 30% en programas de pregrado para estudiantes de primer semestre. Matrículas abiertas. Conoce más en programas.unisimon.edu.co. Aplican condiciones y restricciones. Somos Unisimón. Unisimón Bolívar, tu universidad. Vigilada Mineducación. 3, 2, 2, 7,000. Marca, marca sin salir. Ahorra el tiempo y llama desde tu casa. Trámites y consultas. 3, 2, 2, 7,000. Trámites y consultas. 3, 2, 2, 7,000. Trámites y consultas. 3, 2, 2, 7,000. ¿Qué haces del Caribe? Vigilada Super Servicios. La tienda del diabético. Señor, usted sufre de próstata inflamada. Señora, usted sufre de cititis. Urovital es vital. Y si tiene neuropatía diabética, tenemos los zapatos y pantuflas para tus pies. Igualmente, medias antivárices en todas las tallas y con correra. La tienda del diabético. Carrera 48, 70, 191. Teléfono 605-356-0466. 605-356-0466. Siempre estaremos contigo. Tu futuro está muy cerca de ti. Invierte en propiedades en Orlando o cerca a Distate World. Compra tu propiedad. Ponla en alquiler y con ese dinero cancelas tu hipoteca. Magic World Realty te asesora en todo el proceso. Somos una empresa de prestigio con licencia en la Florida. Llámanos al 311-757-7697. O escríbenos al 1-786-970-0495. Menciona este anuncio y te hacemos un análisis de inversión completamente gratis. Menticol. El alivio que se siente. ¿Te raspaste? Menticol. ¿Te picaron los mosquitos? Usa Menticol. ¿Te acabas de afeitar? Ja, Menticol. Úsalo y siente sus beneficios. Es un medicamento no exceder su consumo. Íntima 2022 M-014-23-R4. Lea indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta al médico. Véngase a Rancho Currambero. Los invita el club y amigo. Claro. Vámonos pa'l rancho. Con todita la familia. Aquí se come y se bebe. Tremenda gastronomía. Con la mejor atención. Profesor Martí te brinda el dinero. Aquí. En el Rancho Currambero. Aquí si te alcanza. Claro. Aquí aborres hoy. Familia. Y también mañana. En el Rancho Currambero. La vida es un carnaval de emociones, diversión y buena comida. El Rancho Currambero. Rancho Currambero. Calle 74-43-24. Papito, ¿ya te hiciste el examen de próstata? Sí, esposo Bello. El examen de próstata es tan importante como mi citología. Por eso, en el mes del padre, te regalo la ecografía de próstata. Prevenga el cáncer de próstata. En junio, ecografía totalmente gratis, cancelando la consulta. IPS Sinés. Especialistas en medicina biológica. En Barranquilla. Citas 386-1674. 386-1674. Vigilados para salud. Calzado Bucaramanga. Para ti que acompañas mis pasos y mis juegos. ¡Feliz día, papá! En Calzado Bucaramanga encuentras el mejor regalo para celebrar en grande su día. Visita nuestra tienda física subvirtual. Calzadopucaramanga.com. Y lleva lo mejor de la colección de padres. Calzado Bucaramanga. Diferencia tu paso al andar. Prisa, tranquilidad, nuevos aires y vistas increíbles. Harán parte de tus días en Puerto Colombia. Con Palmar de la Ciénaga. Un proyecto vis de apartamentos que se unen con la naturaleza. Desde 147 millones 500 mil pesos. Vive en uno de los sectores de expansión del Atlántico. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al 601-634-60000. O ingresa a www.amarilo.com. Amarilo, creamos espacios. Los celulares se compran en Augusto y Catronics. Nuevo smartphone Honor X8 con tecnología Honor RAM Turbo. Que te permitirá disfrutar rápida y simultáneamente más de 16 aplicaciones. Aprovecha y lleva tu Honor X8 por 1.299.900. Y ahorrate 200.000 pesos hasta el 30 de junio en Augusto. Y lo mejor, con seguro gratis contra daño accidental. ¡Algosto! ¡Y te ahorro siempre! Aplica en términos y condiciones. Vecino, me da una coladita y una avena de las de siempre, por favor. Ajá, doña Lisa. ¿Y usted por qué no se lleva mejor la nueva bebida de arroz de Diana? Que se la puede tomar fría y refrescante o calientica para emplazar su colado de siempre. ¿Nueva bebida de arroz de Diana? ¡Ay, cuéntemelo, don Luis! Hombre, ¿cómo lo oye? La nueva bebida de arroz de Diana es instantánea, facilísima de preparar y deliciosa. Porque viene con el toquecito de sabón con canela que nos encanta. Suena espectacular. Y si es marca Diana, mucho mejor. Además, se ahorra el azúcar y rinde un litro por solo 1.200 pesos. ¡Anda, don Luis! Esto sí es un noticio, norón. ¡Me la llevo de una para probarla! ¡Claro que sí! ¡Le va a encantar! Precio de venta sugerido al público en la Costa Caribe. Con Saltín Noel aprendimos que el mundo está lleno de recetas. Algunas mezclan la paciencia y el amor para vencer la distancia. Y otras tienen tantos ingredientes como sillas en la mesa. Mantener unida la familia es una receta que se prepara entre todos. Conservemos la receta que nos une. Saltín Noel. Contigo siempre. Prepara el oído para escuchar todo lo que compras. Consiste crédito. Celulares, soba, ferreterías, colchones, veterinarias, autopartes, viajes, enseñanza automovilística, cascos, tecnología, electrodomésticos, hogar, juguetes, odontología, depilación, collería, artículos deportivos, perfumería, estética y mucho más. A donde vayas, busca el speaker sin este crédito. Y lo hacemos posible. Conoce el gran lanzamiento de Prodesa en Alameda del Río Barranquilla. Alcón. El proyecto de apartamentos para las familias de hoy con espacios flexibles desde 172.5 millones de pesos. Te esperamos en la sala de ventas. Calle 110-4301. Agenda tu cita al 320-851-7128. Prodesa. Contigo a donde quieres llegar. Lo que Michi quiere decir es, me encanta Purina Gatsi. Amo cada bocado de ese sabor a pescado, arroz y espinaca. Purina Gatsi de 250 gramos. Disponible en tu tienda más cercana desde 2.800 pesos. Precio de venta sugerido al público. Si lo es tú, no hay nada igual. Si lo que da energía, la meta pone su. Cuando recorres el Atlántico se ve el progreso de su gente. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 ingresando a www.atlántico.gov.co O en cualquier oficina del Banco de Occidente o puntos de pago autorizados. Hasta el 19 de julio, paga sin intereses y sanciones. Con los impuestos recaudados, impulsamos el desarrollo de nuestro departamento. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. ¿Qué? ¿Qué llegó el nuevo tamaño de Fruco a la tienda? Sí, Fruco llegó con un Super Salletón con 50% más de contenido a tan solo 1.500 pesos. ¿50% más contenido por solo 1.500? Sí, la salsa de tomate y mayonesa Fruco, la de calidad, la espesita. Llegó con su nuevo tamaño Super Salletón con 50% más de contenido que el Sallet actual a tan solo 1.500 pesito. Pide ya Fruco Tomate y Mayonesa Super Salletón a tan solo 1.500 en tu tienda más cercana. Precio sugerido para nuevo empaque de tomate y mayonesa a 120 gramos. Cuando nos conectamos con la red número 1 en cobertura 4G, el país puede todo. Puedo dar a conocer mi hotel entre los turistas en Cartagena. O trabajar desde cualquier lugar en Barranquilla. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones, restricciones y cobertura de servicios móviles en claro.com.co ¿Sabías que con Transfi ya puedes enviar o recibir plata al instante entre diferentes entidades financieras? Desde tu celular. Sin importar el lugar. A cualquier hora, todos los días. Usa Transfi ya dentro de la app de tu entidad financiera. Transfi ya. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Estás escuchando Atlántico en Deportes. El programa deportivo más escuchado de Barranquilla.